Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado Y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz Jesús, aquí me tienes Vine a adorarte, vine a alabarte, Príncipe de paz He venido aquí a adorarte Aquí estoy, Señor He venido aquí a alabarte Que me tienes para adorarte He venido aquí a adorarte Te entrego todo mi ser, Señor He venido aquí a alabarte Porque mi alma te alaba, mi alma te adora a ti Solo a ti, Jesús Porque mi alma te alaba, mi alma te adora a ti Mi alma te adora Porque mi alma te alaba, mi alma te adora a ti Consejero Porque mi alma te alaba, mi alma te adora a ti Porque mi alma te alaba, mi alma te adora a ti Porque mi alma te alaba, mi alma te adora a ti Príncipe de paz Solo a ti, solo a ti Jesús Porque nací para adorarte Solo a ti, solo a ti Jesús Porque nací para amarte Solo a ti, solo a ti Jesús Mi adoración es solo para ti Solo a ti, solo a ti Jesús Jesús Aleluya Jesús, mi salvador Mi salvador Eres tú, mi sanador, mi Dios Jesús, mi sanador Mi sanador, Dios mío Señor Hoy hemos venido a adorarte Y a decirte que tú eres digno de toda gloria y de toda honra Mi alma te alaba, mi alma te anhela Mi alma tan solamente te adora a ti Amado Dios Sediendo estamos de tu presencia Sin ti me muero Es que mi alma te alaba, Señor Es que mi alma te adora ¿Cómo no adorarte? Si distes tu vida por amor a mí Te adoramos He venido aquí a adorarte Recibe mi adoración, papá He venido aquí a alabarte Aquí estoy, Señor He venido aquí a adorarte Aquí estoy, Jesús He venido aquí a alabarte Príncipe de paz Porque mi alma te alaba, mi alma te adora a ti Solo a ti Porque mi alma te alaba, mi alma te adora a ti A ti, maestro Porque mi alma te alaba, mi alma te adora a ti Hijo de David Porque mi alma te alaba, mi alma te adora a ti Mi salvador, mi salvador Porque mi alma te alaba, mi alma te adora a ti Porque mi alma te alaba, mi alma te adora a ti Solo a ti Solo a ti, solo a ti Solo a ti, solo a ti Jesús Jesús Príncipe de paz Solo a ti, solo a ti Solo a ti, solo a ti Solo a ti, solo a ti Jesús Mi salvador Mi salvador Eres tú Eres tú, mi salvador Eres tú, mi salvador Mi salvador, mi salvador, Jesús, mi salvador Gracias Jesús, gracias por amarnos Gracias por salvarnos, gracias por perdonarnos Te amamos Dios Te amo, Jesús Gracias por ver el video